Las acciones por el Día Territorial de la Defensa en Santispíritu estuvieron como su eje central a Arroyo Blanco, perteneciente al municipio Jatibónico. El trabajo de los órganos de dirección y de mando a los diferentes niveles durante el paso al estado de guerra, ejercicios de defensa territorial puesta en composición combativa y activación, así como ejercicios de tiro y logísticos para mejorar la vida de la población en tiempos de guerra, estuvieron entre los puntos evaluados. Aspectos reconocidos por el vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, Alexis Lorente. ¿Qué hacemos ante una situación como hoy, que no tenemos corriente, que no hay forma de elaborar el pan aquí? ¿Cuáles son las alternativas reales para nosotros que en una situación, en un periodo de crisis, sino en situaciones excepcionales, oficiales, reales, nosotros podemos tener un nivel de respuesta superior para lograr la estabilidad emocional también de la población y la satisfacción de las demandas, no solo de la lucha armada, sino también de la población. Entonces yo creo que hay que aprovechar este paso para lo que ejercitemos, lo que en materia de la defensa juguemos en el día de hoy, pero atemperarlo a los tiempos reales, a los tiempos actuales, y cuántas alternativas más podemos buscar nosotros para situaciones excepcionales. Este trabajo de reparación de servicios sociales en función de mejorar las condiciones del pueblo, al tiempo que se prepara para enfrentar la etapa de crisis, también estuvo entre los aspectos resaltados por la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, David Pérez Martín. Y esta zona de defensa se autoabastece como zona de defensa, pero se autoabastece como Consejo Popular. Y nosotros tenemos que lograr que esta fortaleza económica que tenemos aquí nos dé la garantía de apoyo al resto de la zona de defensa o de los consejos populares del municipio de Jatiboníco. Protagoniza Arroyo Blanco, Día Territorial de la Defensa en Santi Espíritus.